Cambiamos ahora de asunto. El Partido Andalucista ha mostrado en rueda de prensa su apoyo y solidaridad a los trabajadores municipales ante el retraso en el cobro de las nóminas. Su portavoz municipal, Pedro Amalio Moguer, ha expresado que la corporación no debe escatimar en esfuerzos para buscar los recursos necesarios para pagar las nóminas a los trabajadores. Ha dicho que esta es la principal prioridad. Sabemos que hay muchas familias que lo están pasando mal. Es justo y además es necesario mostrar todo el apoyo de nuestra agrupación local para con los trabajadores municipales. Esta corporación no debe escatimar en esfuerzos para conseguir realizar el pago de las nóminas municipales. Debe ser la prioridad número uno de todo nuestro ayuntamiento, de nuestro alcalde también, no sólo porque lo diga la ley. Además, es justo que los trabajadores cobren por su trabajo en tiempo y forma. Por lo tanto, hay que buscar el dinero donde sea. Y después habrá ya tiempo de buscar responsables políticos de esta mala gestión. Nosotros los andalucistas hemos demostrado siempre nuestra solidaridad con los trabajadores y seguimos haciéndolo. No hace mucho cuando se trajo a pleno el presupuesto municipal del año 2011. Así lo demostramos. Este presupuesto era una farsa, heredado de la legislatura anterior. Y aún así, nosotros los andalucistas votamos a favor. Por un único motivo. Poder pagar las nóminas de los trabajadores municipales. Otros partidos votaron una abstención, no dando su apoyo a los mismos trabajadores. Y ahora cogen esta bandera. Bueno, ellos sabrán. Nosotros, en cambio, quisimos ayudar y votamos a favor. Somos nosotros los andalucistas los que hemos presentado la moción para crear las bolsas de trabajo en el Ayuntamiento Palacien. Y con el apoyo de los demás grupos municipales, se han aprobado. Somos nosotros, los andalucistas, los que hemos presentado el plan En Camina 2 para el arreglo de los caminos rurales. Y seguimos sumando y sumando para paliar la situación de gravedad por la que está pasando el Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca. Hemos recibido una carta en la que la UGT nos exige por carta que no estuviéramos en la concentración de ayer lunes 10 de octubre. Nosotros, incluso después de haber recibido esta carta, nos seguimos solidarizando con los trabajadores municipales. Dice que el alcalde es el responsable del pago y solo quieren que les pague. Pero es que además dice que, por lo tanto, le exigimos que no haga acto de presencia en dicha concentración ni usted ni ningún otro partido político, puesto que no están invitados a la misma. A nosotros nos hubiera gustado estar allí solidarizándonos con los trabajadores municipales. Haciendo caso a la reivindicación de este sindicato, no nos hemos presentado. Por otra parte, quiero darle la bienvenida a todos al camino de diferenciar la política de la Administración local, de diferenciar los políticos de los trabajadores municipales y, por supuesto, que se regularicen los pagos lo antes posible. Seguimos hablándoles de política, pero ahora en otra línea, porque Fernando Álvarez Osorio, candidato del Partido Andalucista por Sevilla al Congreso de los Diputados, visitó ayer miércoles, Día de la Hispanidad, los Palacios y Villafranca, para hablar de la campaña de recogida de firmas. Solo en nuestra localidad han recogido un tercio de las 1.500 que tienen asignada en la provincia de Sevilla. Con estos datos, más que satisfactorios, los andalucistas conseguirían los avales necesarios para poder presentarse a los comicios generales del próximo 20 de noviembre. Fernando Álvarez Osorio visitó el plató de informativos de Televisión de los Palacios y fue entrevistado por nuestra compañera Carmen Rejano. Hoy contamos con la presencia de Fernando Álvarez Osorio, candidato del Partido Andalucista por Sevilla para el Congreso de los Diputados. Álvarez Osorio es doctor en Derecho Constitucional y profesor titular de la Universidad de Sevilla. Es autor de varios libros, colabora en diversas publicaciones y pertenece al Grupo de Investigación Unión Europea y Estado Autonómico. Y bueno, en lo personal, está casado y es padre de tres hijos. Buenas noches y bienvenido al plató del informativo de esta casa. Los andalucistas necesitan recoger 1.500 firmas en la provincia de Sevilla y conseguir esos avales necesarios de cara a su participación en los comicios generales tras la reforma electoral que dificulta la participación de los partidos sin diputados en Madrid si no suman el 0,1% de los avales de los votantes de cada provincia. ¿Esto es así? Eso es así. Y además los andalucistas hemos sido el único partido político que hemos presentado un recurso en defensa y protección de derechos fundamentales ante el Tribunal Supremo porque consideramos que esta reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General ha sido un atropello a la democracia. El hecho de que el partido andalucista con cuatrocientos y pico mil votos en las elecciones municipales, con más de 470 cargos municipales en Andalucía, tenga que salir a la calle a pedir el aval para poder presentarse a las elecciones, entendemos que es un atentado no solamente a la democracia e implícitamente al pluralismo político, sino un atentado contra el propio derecho de los ciudadanos de poder elegir el partido político que quieran libremente que les represente en Madrid. En cuanto al número de firmas, como podrán comprender los palaciegos y los sevillanos y los andaluces, el partido andalucista ya va sobrado en firmas. Hemos superado con creces el número, estamos por lo tanto muy contentos por el tirón que hemos tenido, pero no obstante seguimos insistiendo que el hecho de que nos hayan puesto estos 20 días por delante para recoger firmas es un atentado auténtico contra la democracia. Señor Álvarez Osorio, en cuanto a las firmas, se comenzó el pasado sábado aquí en los palacios, 150 firmas en el primer día. De lo que llevamos de semana, ¿cómo va la cosa? El grupo andalucista, los compañeros andalucistas de hombres y mujeres de los palacios, yo creo que han salido con muchísimas ganas a la calle. Estaban en 150 hace una semana, pero por lo que me cuentan los primeros compañeros creen que en torno a los 500 avales vamos a conseguir en los palacios. Es un magnífico número, si solamente en los palacios ya tenemos un tercio de los avales que nos hacen falta en la provincia, podemos suponer que en la provincia de Sevilla vamos a superar, como he dicho, con mucha holgura el límite de los 1.500, que es lo que nos exige la ley electoral. Pues según unas palabras suyas, recogidas el día de su presentación, en el que estuvo acompañado por la secretaria general del partido andalucista, Pilar González, comentó que nuestra comunidad, la de mayor índice de paro del país, necesita tener voz propia en Madrid. ¿Cuáles serían las líneas de trabajo desde la capital de España? Los andaluces no las vamos a jugar en esta legislatura. Estamos en un momento, yo lo digo así y espero que se entienda, cuasi constituyente. La crisis global en la que estamos sumergidos ha cambiado el paradigma de todo, ya nada es igual que era antes, todo va a ser distinto y por lo tanto en esta legislatura y posiblemente en la que viene, va a cambiar no solamente la estructura del Estado, va a cambiar la estructura de la Unión Europea. Los andaluces tenemos un 30% de paro, tenemos un 54% de desempleo juvenil, estamos a punto de laminar a toda una generación, la generación más preparada. Tenemos ahora mismo un auténtico problema y se está viviendo ya en los ayuntamientos, como puede ser el de los palacios, en el que ya no hay dinero para que el Estado pueda asistir a personas dependientes, a personas mayores, colegios, etc. Yo creo que los andaluces nos estamos jugando muchísimo y nos estamos jugando muchísimo por una razón, porque los nacionalismos del norte van a estar en Madrid y van a estar en Madrid con fuerza y con voz. Los andaluces, y esa es nuestra línea de trabajo fundamental, tenemos que tener voz en Madrid para reclamar que Andalucía tiene que contar en el concurso del Estado, tiene que tener voz, tiene que reclamar lo justo y tiene que imponer que la solidaridad sea el motor a partir del cual construyamos un nuevo orden democrático justo de cara humana y que haga frente a unos mercados insolidarios, a un poder financiero que nos está dejando a todos con miedo. Tras la entrevista en Televisión Los Palacios, Fernando Álvarez Osorio se desplazaba hasta la Plaza de España, en el centro histórico de nuestra localidad, donde junto a los miembros del Partido Andalucista de Los Palacios y Villafranca participó en la campaña de recogida de firmas que sirven de aval para poder presentarse a las próximas elecciones generales del 20 de noviembre. Esta campaña se desarrolla bajo el lema Yo Avalo y contó con la presencia de numerosos vecinos que quisieron brindar su apoyo a los andalucistas. Entre los asistentes también estaban el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, y los concejales delegados del equipo de gobierno que colaboraron con la citada campaña. El portavoz municipal del Partido Andalucista en el Ayuntamiento, Pedramal y Moguer, dio las gracias a todas las personas que con su firma han apoyado esta iniciativa. Seguidamente cedió la palabra al alcalde, Juan Manuel Valle, que mostró su apoyo a los andalucistas, y a la secretaria local del PA de los Palacios, Isabel Barragán. En primer lugar, quiero darle las gracias a todas las personas que se han acercado aquí hoy a apoyar esta iniciativa. Nosotros los andalucistas estamos ya a mitad de esta campaña, estamos recogiendo firmas, como todos sabéis, para podernos presentar a las elecciones generales. Hemos hecho un llamamiento a todos los palacios, y como podéis ver, está aquí el alcalde de los Palacios Villafranca, apoyando esta iniciativa como no podía hacer de otra forma. Hoy hemos querido estar aquí, como alcalde de máxima representación del Ayuntamiento, y también, como no, de todo el grupo municipal de Izquierda y Progreso Izquierda Unida, y nuestro partido, avalando la presentación de la candidatura del Partido Andalucista para las próximas elecciones generales del mes de noviembre, porque entendemos que las restricciones que han pactado los partidos mayoritarios para evitar o para dificultar la presentación de algunas fuerzas políticas no es algo justo, y en democracia hay que facilitar que los partidos políticos se puedan presentar con libertad, siempre y cuando respeten como lógico los valores constitucionales. En este sentido, como no podía ser de otra forma, pues hemos estado aquí avalando y mostrando nuestro apoyo, y además pues hago un llamamiento también al pueblo de los palacios Villafranca para que respalde esta campaña y que puedan conseguir en este caso los compañeros del Partido Andalucista su objetivo, que no es otro que poderse presentar libertad a las elecciones generales y pues ojalá que puedan sacar también representación. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, darte las gracias, Juan Manuel, y a todos tus concejales por estar esta noche aquí con nosotros. Darles las gracias también a todos los palaciegos que se han acercado tanto hoy como el pasado sábado a firmar los avales que necesitamos. Esperemos que lo consigamos no solo aquí en los palacios, sino en el resto de los pueblos de la provincia de Sevilla y de todas las provincias de nuestra comunidad autónoma. Nada más y muchas gracias.